Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Brújula de la Moda. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos videíto nuevo todos los jueves casi 10. En muchos países este domingo es el Día de la Madre, así que voy a darte tres ideas súper rápidas y sencillísimas para que le des un regalito a tu mamá con muchísimo, muchísimo amor. Y de verdad es súper barato, no necesitas casi nada, creo que todo lo tienes en tu casa. Y definitivamente lo más importante es que lo hagas con muchísimo amor para esos seres tan especiales que son nuestras mamás. Este video lo voy a hacer con Katy Gámez, quien también tiene una manualidad para ti, así que después de ver este video puedes ir al canal de ella y aquí te deja un saludito. Hola, yo soy Katy y quiero invitarte a pasar por mi canal a ver una manualidad que también tengo para ti, para el Día de la Madre. Son unas flores de papel que te aseguro que jamás se van a marchitar. Las he elaborado con unos materiales súper súper sencillos que muy seguramente vas a tener en tu casa y si no, son muy fáciles de conseguir. Te invito a que si te gusta el video, por supuesto le des deditos arriba y lo compartas con quien tú quieras. Recuerda que te espero en mi canal y si te gusta ese y otros videos, te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! Y recuerda que si quieres que yo te deje un saludito en mi página en Facebook, puedes dejarme en los comentarios cuál es tu nombre y de qué ciudad me estás viendo y el próximo lunes habrá un saludito para ti. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Vamos a necesitar palos de paleta, cinta decorativa, tijeras, fotos y clips o cositas para decorar. Lo primero que haremos es calcular cuántos palitos vas a necesitar para poner la foto con tu mano. Ahora vamos a cubrir cada palo de paleta con un pedacito de cinta. Y finalmente vas a tener algo así. Lo que haremos ahora es poner una cinta más gruesa con el pegamento hacia arriba. Yo hice este doblez al final para que no se me moviera y pondremos otro pedazo de cinta un poco más abajo. Ahora pegaremos palito por palito bien juntitos y cortamos los extremos de las cintas. Finalmente pegamos las fotos y stickers y otras cosas que quieras y de esta forma puedes poner un lindo detalle en una mesa, en la nevera o incluso en la oficina de tu mamá. Para la siguiente idea vamos a buscar algunas frases relacionadas con la mamá, así como un diseño especial. Yo busqué en Pinterest pero finalmente quise hacer mi propio diseño. Si tú quieres el que yo hice lo puedes descargar de mi página en Facebook. Ahora necesitarás la impresión, tijeras y un marco o portarretratos. Solo es cuestión de ponerlo y listo. Esto está súper de moda y estoy segura que a tu mami le va a encantar. Esta última idea es la más fácil y tierna. Vas a conseguir una botella de vidrio muy bonita y le escribiremos una carta a nuestra mamá. Finalmente enrollamos el papel en la botella y eso es todo. Es un detalle súper bonito, fácil, rápido, tierno pero con mucho, mucho amor. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que disfrutes muchísimo este día con tu mamá. Si no es este domingo, pues el día que sea el día de la madre en tu país. Y quiero decirles que muchas veces cuando estamos un poquito más chiquitos o que estamos en la adolescencia, la mamá nos da demasiadas órdenes y nos dice demasiadas recomendaciones y nos sentimos un poquito estresados. Pero créanme que ahora yo me doy cuenta que cada recomendación de mi mamá, cada consejo, cada regaño, cada llamado de atención y cada momento de presión en mi vida, hoy tienen todo el sentido del mundo. Entonces amen a sus mamás, respétenla mucho, díganle todos los días cuánto la aman. Porque estoy segura que cuando estemos más grandes vamos a entender todo el valor que tiene nuestra mamá y sería mucho mejor que lo entendiéramos cuando estamos un poquito más jóvenes. Entonces de todo corazón les deseo un feliz día de la madre a tu mamá. A ti te mando un beso súper grande, valórala, ámala y hazla súper feliz en este día. Y no olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como Tati Uribe M. Y tú y yo nos vemos el próximo jueves, casi viernes. ¡Chao!